Omar Montes está en su mejor momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Ahora, sumó un nuevo trabajo que aumentará los números de su cuenta bancaria. Sin embargo, este no es cualquier empleo, pues es para una empresa de Inglaterra, aunque no tiene nada que ver con su labor. El ex concursante de Gran Hermano Bit6 anunció en su perfil oficial de Instagram que va a ser la nueva cara de Sixilk, una tienda que se dedica a la indumentaria y al calzado. Lo sorprendente es que estará acompañado de importantes artistas y deportistas, como el DJ internacional Steve Aoki o el futbolista Danny Alves. Además de Disney, lo que más controversia trajo fue un posteo que realizó el músico en su red social, quien, recientemente, estrenó una canción junto a Careta El Gucci, RVFV y Chimbala, Fake Capo. En la publicación, Omar Montes luce el atuendo de la marca con la que trabajará, más su comentario de quitarle el trabajo a alguien, no cayó muy bien en sus seguidores. Una actitud un poco reprochable por su mensaje dirigido al experimentado modelo que podría... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.